Sí, para nosotros no falta aceite. Yo consigo aceite de las marcas que sea. Hay que pagarlo nada más. Lo que pasa es que los aceites que nosotros conseguíamos, de los cuales yo me proveo a través de la cadena de supermercado mayorista, hasta hace un mes atrás estaban con precios subsidiados. Subsidiados por el Estado. Entonces, el precio que se conseguía era bastante bueno para lo que había en plaza. Yo creo que el subsidio no lo tiene más. Entonces, bueno, ahora sí, indudablemente que ahora sí se siente el salto del precio del aceite. Los datos hoy daban cuenta que en los últimos 8 meses el aceite llegó a aumentar más de 90%, en algunos casos superando las 3 cifras. ¿Usted lo ve, digo, esto como dato en el registro cotidiano? Sí, yo honestamente le digo, yo no sabría decirle el porcentaje, pero sí que subió mucho. Donde los aceites líderes, marcas líderes, prácticamente que van de arriba de los 100 pesos, el litro y medio. De acuerdo a lo que nos están pidiendo a nosotros, ¿no? ¿Ariba de los 100 pesos del litro y medio? Sí, de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Puedo demostrar alguna lista de precios que nos han pasado. Que después de que ahí compremos es otra cuestión. Yo creo que no hay que comprar, pero bueno. Nosotros veíamos algunas marcas que están cerca de los 1000 pesos, ¿no? Exactamente. Bien, ¿esto llama la atención? Yo te digo, no son todas las marcas, porque hay marcas que diríamos no son de primera línea o tan conocidas, donde están a mejor precio, ¿no es cierto? Otra de las cuestiones que indicaban es que el que más subió es el aceite de girasol, porque bueno, es que actualmente la gente consume. No ha pasado así con otros aceites como el de oliva. ¿Usted lo registra esto? No, el aceite de oliva también ha subido, no en la proporción que ha subido el de aceite de girasol, pero los aceites de oliva también han incrementado el precio.